Música Ya esta. Ya esta la bandera, corre, corre, corre. Corre, corre, no importa. No importa, no importa, ya vamos, 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 vamos. Dale ponla, ponla, te estoy curiendo con el. Mate al Chavo, Man. Va, rápido. Quiero que el Chavo, Man, ya, va, rápido. Pero con el Chavo, Man, revisen esto. Mira, me queda solo una bala de la especial. Ya, cubran bien adelante que ahorita ya no tengo la especial para cubrir adelante. Pilas Luis con esa bandera que en cualquier momento, en cualquier momento, ya coge la bandera Luis, coge la, coge la bandera Luis. Bien, 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 bien. Corre, corre, anda a dejarla. Tú puedes Luis, tú puedes. Tú puedes ti, tú puedes, tú puedes yo. Bien, 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 bien. Qué pro, qué pro, estamos bien, estamos bien. Alex, tú cubre aquí a la derecha, aquí donde estoy yo, y Luis al lugar que falta, yo cubro de arriba. Sí. Desde aquí los cubro riquísimas. Shawman está ahí. Igualmente yo desde arriba lo puedo cubrir riquísimo, ¿sabias? Lanzaron mal el Illarney. Ya, cogenla, cogenla. Ya, ya. Estoy cubriendo de arriba, cogenla. Ya, llévala, llévala, te estoy cubriendo desde arriba. Te estoy dando apoyo aéreo. Dale, dale, estoy contigo, estoy contigo. Oye, ¿no salió Maxamo? No, no, no. Ve esa huevada. Yo cubro aquí atrás, yo cubro aquí atrás, yo cubro aquí atrás. Curan, curan que necesito munición. Para sacar las espadas. Estoy con las espadas cubriendo acá. Sí, yo cubro con las espadas. Ya, cogenla, cogenla chavo, tú puedes Luis. Está el chavo, me va acá atrás, chavo, me va acá atrás. Estamos en la escalera, alguien matenlo. Ya, me da el protector, ya me da el protector. Cuidado, oiga, que cubre bien el de la espada. Ya, cógelo Luis, 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 cala. Pero cógelo Luis. Bien, 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 corre, corre, corre. Sube, sube, sube el cabaret. Tú puedes, tú puedes Luis, tú puedes Luis. Tú puedes Luis. Vamos Luis. Vamos Luis. Tiene el poder, tiene el poder el dragón. Bien, bien, Luis, bien. Vale, pone a perros. Mate al chavo, mam. Ya, cógelo, cógelo, cógelo. Luis, bien, bien, bien. Sigue, sigue, te curo con la espada. Te curo con la espada. Ya se me fue la escada. Ya lo sigo, ya lo sigo, ya lo sigo. ¿Dónde está Luis? Ya, bien, bien. Ya. Uy, me van a matar. Help me, help me, help me, chavos. Corre, corre. Ya, sobreviví, sobreviví. No. Puta, puta, voy a morir, voy a morir. Llena el productor, llena el productor, llena el productor. No compren chicle cuando hay bastantes zombies. Si. Ya está, ya está, vamos muchachos. Si se puede, si se puede. Va a salir, va a salir, va a salir, va a salir, Marwan, va a salir, Marwan. Si, si, vamos muchachos. Con confianza. Si. Despiértenlo. Eh, lancen, gasten, gasten munición. Disparenle al, 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 al Salman. En el centro, en el centro. Otra vez. Ya, ahora si voy a poner más Salman. Va a salir, despiéranse de nuevo. Si, maten al Marwan. Falta una vez más muchachos, si se puede. Está fácil, está fácil. Y cierro la puerta. Ya, dispárrenle, dispárrenle. Derecha. Izquierda. Ya, en el centro. Dispárrenle, dispárrenle. Activa la mesa, la mesa, la mesa, la mesa. Dime. Si. Si, carajo. Recarguen, recarguen, recarguen. Ya, ya, cógelo, cógelo. Ya, vámonos aquí. Vamos. Ahora si, ya vamos a hacer lo de los trenes, ¿no? Si, si, si. Rápido, acarguen las cositas blancas, cositas blancas. Aquí, Eva. Allí de afuera. Saliendo de aquí. Va, yo ya me voy, yo ya me voy a mi lugar, eh. Yo ya me voy a mi lugar. Ya. Ya conviértase en bestia, ¿dónde está? Conviértase en bestia, ya. Conviértase. Recarguen. A ver. Ya, dale, dale, dale. Uno. Dos. Tres. Ya. Ya está, dale, 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 dale. Todos vayan al inicio. Ya, rápido, vayan al inicio, vayan al inicio. Denle, 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 denle a tu guardián. No veo a los guardianes. Ahí está, ahí está. No, ¿quién murió? Recarguen. Recarguen. Electrocuta al guardián, electrocuta al guardián. No le están dando un guardián. Falta un guardián. Hay otro guardián por allá. Denle. Denle al guardián. Ustedes dos están dándole al mismo guardián. Recarguen. Denle, denle. Ya, yo te río, yo te río. Yo le río. Ya le río, ya le río. Ya, a ver. Brian. Que Brian le dé bien a su guardián. Que no le den al mismo. Ya. Ya, denle, denle, denle. Empiezan a disparar, empiezan a disparar. Vamos, Brian. Vamos, tú también. Solo faltas tú. Ya, ya. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí, carajo. Sí. Madre mía. El momento es más feliz en mi vida. Y, ¿qué pasó? Sigan disparando. Sigan disparando. Sigan disparando. No murió. Ve esa hueva. Ve esa hueva. Corre, corre. ¿Qué pasó? Puchica. Rápido, rápido. Ya están listos. Ya están listos. Ya están listos. Ya. Recargue. 1, 2, 3. Ya. Activa, activa eso. Activa eso, Alec. Ya. Avisa cuando hayas golpeado al gusano. Ah, bueno, bueno. Sí. Una vez que todos estén listos. Ya estoy llegando. Ya estoy llegando. Todos estén listos con sus guardianes. Ya. Disparenle, disparenle, disparenle. Disparenle a sus guardianes. No, no puede ser. No, no puede ser. ¿Por qué ahorita? Voy a morir, voy a morir. No te diste cuenta que te quedaba poco. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Tres. Ya, Malo. Actívalo, ya, actívalo. Lo activé, lo activé, lo activé. El malo va conmigo. Va, va, rápido. Vayan, vayan, vayan. Vayan, guardián. Vayan, guardián. Vayan, guardián, vayan, guardián. Vayan, guardián. Vayan, guardián. Sí, vayan, guardián. Vayan, ya, disparenle. Disparenle, disparenle al guardián. Disparenle a los keepers. Disparenle a los keepers. Disparenle a los keepers. ¿Dónde está Brian? ¿Dónde están ustedes? Es que es que ¿por qué? Ay, ¿por qué no le dio Brian? Ya, voy a morir, estoy a morir, estoy a morir. Alguien revivirme rápido. Estoy viendo para allá. Espera, espera, aguanta un poco, aguanta un poco. Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego. No mueras, por favor, no mueras, se que vuelva por lucidez. ¡No! ¡Bravo, Brian! ¡Echa la mierda! ¡Ay, qué hue... qué huevada! ¿Qué le pasó a Brian? ¡Puta puta, tío, tío! ¡Puta madre, mato! ¡Convierte en 10, 10! ¡Convierte en 10, 10! ¡Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí! ¡Estás vivo! ¿Cómo revistes? ¡No sé, no sé! ¡Qué genial, qué genial! Ya todos, a ver, a ver, concentrémonos, concentrémonos. ¿Ya todos tienen bestia? ¡Puta, pero cómo lo matan a Brian! ¡Bian, ya, alejate de eso y agarra el bestia, agarra el bestia, agarra el bestia, agarra el bestia. ¡Tres! ¡Bian, ya, rápido! ¡Bian, ya, llámalo, llámalo, llámalo! ¡Llama el tren! ¡Vayamos al inicio, al inicio, al inicio! ¡Bian, ya, lléganlo! ¡Nadie muera, nadie muera, nadie muera! ¡Las mismas posiciones de siempre! ¡Las mismas posiciones de siempre! No, todavía no leen, ¡ahora, ven, ven, ven! ¡Sí, carajo, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Ya tenía todas mis esperanzas caídas Hasta los perros están gritando ¡Cállate esos perros! ¡Lo siento muchísimo! No tengo давos ¡Sí, Rich�도fe, te amo, Richstate! ¡Te amo, Richstate! ¡Te amo! ¡Te amo, Richstate! Te amo, Richstate! ¡Te amo! ¡Te amo, Richstate! ¡Te amo, Richstate! ¡Te amo, Richstate! Te amo Rito 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 Al fin Al fin Si carajo si Ay muchachos Lo logramos Oye no sabia eso de que revivias Crack Y si fue Eso fue lo mejor Oye si yo creí que estaba todo perdido pero no Si hay esperanza Eso es algo nuevo, eso no te dicen los youtubers Eso no saben ellos Si uno muere aún hay esperanzas Y cuando veo Digo Veo que alguien tiene la Esa es la primera arma Y yo digo ¿Quién está usando esa arma? Cuando muevo yo y veo Si eres tú Que éxito Yo Con los fails de Bryan Pero hicimos tan siquiera con los fails de Bryan Pero hicimos Si con fails y todo Los hicimos Bryan pero estábamos No queríamos fail Estábamos cabreados Lo sentimos Ya están aquí a ver todos 1,2,3 Ya láncense Vamos 1,2,3 Ya láncense Ahí voy mameta Ahí voy mameta Vamos Vamos Lo logramos muchachos Yo también Pero que me no morí Pero que me no morí Yo también Gracias por ver el video.